Estoy ansiosa, los quiero conocer, los quiero tener acá ahora mismo. Hoy los vamos a ir presentando, pero con una particularidad. A ver... Viste que recién notábamos en el take que algunos tienen preferencia por el color de sus equipos. Yo quiero el verde, yo quiero el rojo. De alguien de Racing ahí también. Ya vamos a ir viendo, pero ellos todavía no saben a qué equipo pertenecen. Se van a enterar acá a medida que los vayamos conociendo. Y Juan y yo les vamos a ir haciendo entrega de los delantales correspondientes según el color del equipo al que pertenezcan. Así es, me gusta, ¿eh? ¿Comenzamos? Todo una novedad para ellos, por supuesto. Arranquemos, Juan. Vamos a comenzar con la experiencia, ¿eh? Abuela, tres nietos, fanática del programa. La veíamos recién con ustedes y con nosotros. ¡Isabel! Bienvenida al Gran Premio de la Cocina. Hola, Isabel. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Hermosa, bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Ranquilo? Muy nerviosa. Muy nerviosa. Emocionadísima. Pero estás contenta. Y además, dijo Juan recién, sos fanática del programa. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Y de Racing. Sí, sí, lo veíamos. Y de Racing, también lo veíamos. Una pena por vos, pero bien. Bueno. Tranquila. Lo que más me gusta del programa, bueno, me encanta cuando hay que llevarle los platos a los jurados. Ah, la zona de degustación. Sí. Y me encanta cómo jugás con Cris. Ah, ¿jugás? ¿Por qué dice que jugás? ¿Qué jugás? Este jueguito que hacés con él, si pasa algo, no pasa nada. ¿Vos crees que pasa algo o no pasa nada? Yo pregunté y me dijeron que no se podía saber. Ah, porque estamos tratando de mantener la relación resguardada. Viste que si después uno expone mucho, las cosas no funcionan. Sí, sí, después se queman. Bueno, ¿sabemos nosotros a qué equipo vas a pertenecer? Sí, yo no. ¿Querés saberlo? Sí, quiero saberlo. ¿Querés que te lo diga? Sí, por favor. Vas a estar contenta, feliz, sobre todo porque lo que veíamos antes previamente, tu equipo es el rojo. No, no es el rojo. Ahí está, hincha de Racing, pero con el delantal del rojo. Así que bienvenido, fuerte aplauso para Isabel. Mucha suerte, Isabel, para vos en esta competencia. Y seguimos, ¿no? Seguimos, obviamente, podés ponértelo, ya te lo podés ir poniendo. Bueno, Isabel, nosotros seguimos presentando también a la experiencia. En este caso, lo vamos a presentar, lo vamos a saludar. Su nombre es Daniel. Bienvenido al Gran Premio de la Cocina. Hola, Daniel. ¿Todo bien? Todo bien, un gusto. Bienvenido. ¿Qué tal? Qué lindo conocerte, Daniel. Gracias, yo también estoy como muy ansioso. Muy ansioso. Bueno, estamos todos así, es un sentimiento compartido acá en el estudio. Daniel, sabemos que sos muy competitivo. Si yo te pregunto, ¿qué grado de competitividad tenés del 0 al 100? ¿Qué me contestás? ¿Nivel Dios? ¿Nivel Dios es más de 100? Es más de todo, es el máximo nivel. Es superlativo. Muy competitivo, no te gusta perder a nada. ¿Y qué sos capaz de hacer para ganar la competencia? Y acá, básicamente, cocinar bien, porque si no, no va a servir de nada. Sí, es parte de las reglas, cocinar bien. Y sorprender. Y sorprender. ¿A qué lado? Adelante, todo ese desafío que tenés. Ahí está el norte. Bueno, vamos a comunicarte a qué equipo perteneces, Daniel. Vas a ir, querido, también con el equipo RON. Se pone contento ahí estar con Isabel. Por favor, pase. ¿Por qué festejas, Isa? ¿Tenías ganas de que Daniel sea parte de tu equipo? Sí, tenía mucha edad. Una genia. Ay, qué lindo arrancar así, ¿no? Sí, estoy recontenta. Muy bien. Vamos a seguir, Cari, ¿qué parece? Estamos conociendo uno por uno y ahora hablamos de él. Su nombre, Guillermo, le dice Willy. Y está acá también en el Gran Premio de la Cocina. Hola, Guille. ¿Todo bien? Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Bien? Sí, todo tranquilo. Muy tranquilo, me gusta eso, ¿eh? Bien. ¿Eso te pasa internamente o es de la boca para afuera? No, 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 soy un tipo tranquilo. Sos un tipo tranquilo. Me gusta, ¿eh? Es pacífico. Así como para tener distintas personalidades. Sí, sí. Decime una cosa, Guille, ¿cómo fue que empezaste a cocinar? Después de volver de la luna de miel, los primeros cuatro días, luego mi mujer me hacía miniaturas de comida. Y yo abría el horno. ¿Rico, pero chiquito? Todo pequeñito. Era mini lesa, huevos de codorné, todo chiquitito. Y el quinto día le dije, mirá, déjame hacer una prueba. Hice cuatro kilos de mondongo. ¿Cuatro kilos por qué? Todo lo puesto. Sí, porque había que comer. Yo venía, había dejado ese año jugar al rugby y yo pesaba 110 kilos. Ah, estabas aclaro. Claro, ese cuerpito necesitaba. Tenía hambre. Había que alimentarlo. Sí, sí. Y de ahí en más nunca. Hace 31 años. 31 años que volviste de la luna de miel y 31 años que cocinas. 31 años que cocinas. Bueno, Guille, te comunico. A ver, a ver. Que vas a ser el primero en enterarse, formar parte del equipo verde, Guille. Ahí está. ¿Estás contento? Estoy contento. Bueno, muy bien, adelante, por favor. Me gusta el verde, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Excelente. Bien, seguimos conociendo perfiles distintos. Está buenísimo lo que estamos viendo acá. Y ahora vamos a hablar de la más joven. Apa. Sí, la vamos a presentar a ella. Kiara es un hombre y está acá en el gran premio de la cocina. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Sí, todo bien. Ansiosa. Ansiosa. Sos la más joven de la competencia. Sí. ¿Crees que eso te pone en algún tipo de desventaja? Cero. La experiencia no va de la mano de los sueños que tengas. Apa. Bien, me gusta. Me gusta esa actitud. Sí. Bueno, vas para adelante. Siempre. Excelente. Para adelante y vas a acompañar, en este caso, a Guille, en el equipo verde. Bien, ahí está. Buenísimo. Mucha suerte, Kiara. Perfecto, ya tenemos dos por lado. Y es momento de presentar a otro participante del gran premio de la cocina. Valiente, él viene, se anima, quiere ganar el programa. Hernán, bienvenido al gran premio de la cocina. Hola, Hernán. ¿Cómo estás? Mi querido, bien. Hola. Un gusto. Hola. ¿Qué tal? Bueno, bien. Bien. ¿Qué pasa? ¿Nervioso un poco? ¿Esos son nervios? Esos son los nervios. ¿Qué puede pasar? Hernán, sabemos que sos vegetariano. Sí. ¿Eso cómo va a influir en la cocina? ¿Cómo trabajás con las carnes? No, no tengo ningún drama. Hago 30 kilos de milanesa de nalga cada día por medio. Así que no hay ningún problema. ¿Y eso por qué? Y porque trabajo. Ah, trabajás y haces eso. Claro. Perfecto. ¿Y probás la comida cuando tiene carne también? Sí, sí, sí. Yo digo siempre que probar no es lo mismo que comer. Bien. Clarísimo. Muy bien. Anótala, está muy bien esa frase. Bueno, te cuento. A ver. ¿Tenés preferencia por algún color? Preferencia por compañero. ¿Y compañero a dónde elegirías ir? No, te digo con quién no quiero ir. ¿Con quién no querés ir? Ya arrancamos. Ya tenemos problema. ¿Cómo se viene? Dios mío. ¿De los que están acá? Sí. ¿No querés con quién no querés? Con la señora. ¿Con Isabel no querés estar? Con Isabel no querés. Yo no sé si estás. Castigo. Juntos. ¿Y todo mal? ¿Y todo mal? Me usó todo el aceite. Ah, ya hubo problemitas ahí. Bueno, no sé. Así que puedo deducir que ella tampoco quiere estar con vos. No, no, no. Ponete contento porque vas al equipo verde. Ahí está, marito. Vaya con tu compañero. Muy bien. Mucha suerte para vos. Bien. Vamos ahora a presentar a otro de los participantes. Sí. ¿Viene? ¿Sabés de dónde? ¿De dónde? ¿De 25 de mayo? Viene para acá. Lo presentamos al señor Pedro. Pedro, bienvenido al Gran Premio de la Cocina. Hola, Pedro. ¿Cómo te va? ¿Cómo, amigo? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Bienvenido. Un placer conocerte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Así que sos de 25 de mayo? 25 de mayo, sí. ¿Qué está? ¿Cuántos kilómetros de acá? Y más o menos tenés 300. ¿300 kilómetros? Sí, dos y pico, casi 300. ¿Y cómo resolviste esta situación? ¿Te venís a instalar acá? Y tengo un hermano que vive acá en La Plata, está instalado y ya me quedo ahí, vengo en tren de allá para acá. Ah, perfecto. Está todo medio organizado. Tenés una hija, ¿no? Tengo una nena de casi dos años. Dos años. Sí. ¿Y ella está en 25 de mayo? Está en Saladillo, vive ella con la madre, está ahí a 50 kilómetros. Perfecto, que irás los fines de semana. Sí, los fines de semana a ver a la chiquita. ¿Cómo te llama? Ana Clara. Bien, le mandamos un beso. Ana Clara, le mandamos un beso. Le mando un beso a papá. ¿O vos? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tené un frío ahí. Yo, de... Debe... No, hace frío, debe ser porque estoy al lado tuyo. ¿De qué equipo sos? No, yo no sé. ¿De qué? No sé, ¿qué hacés así? ¿De qué es esto? De Rassi, mi amor. Pero la producción lo hace a propósito de joda. Vamos a Academia, ya, a las cámaras. Vamos, Rassi, viejo. Bien, pero como siempre... Tranquilo, ¿dónde está tanto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Escúchame, como siempre... Están estos... Adentro, no te vas a adelantar. Le vamos a dar temperatura, le vamos a dar temperatura. Gracias. Mucha suerte, bienvenido, amigo. Mucha suerte. Por favor, todos de Rassi, todo cambié. ¿Habrá alguno del rojo? Ojalá, ojalá. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ahora tenemos que presentar a otra dama. Bien. Vamos a presentarla. Su nombre es Claudia. Bienvenida al Gran Premio de la Cocina. Viene desde Paraguay. Hola. Hola, Genia. ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo estás, bombona? Bien, muy bien. Contenta de estar acá. Súper contenta. Bueno, está bueno eso. Me alegra un montón. Lindo verte. Sabemos, Clau, que estás acostumbrada a cocinar para mucha gente. Así es. Porque, ¿qué es lo que haces? Contanos. Trabajo para una fundación en la parte de cocina, donde la fundación trabaja con chicos de pluma de adicciones. ¿Podemos deducir que estás acostumbrada a sacar muchos platos muy rápido, o sea que acá vas a ser súper efectiva? Esperemos que sí, pero es diferente. Esperemos que sí. Acá es diferente. Es lo que esperan todos. Claro. Trabajar bajo presión, con el reloj ahí que te pisa los talones. Una cosa es trabajar bajo presión. Yo estoy acostumbrada a trabajar con una compañera que tenemos todo organizado. Acá no nos conocemos. Es otra cosa. Bueno, ya se van a conocer y vas a conocerte más con los integrantes del equipo verde. Imagínense, muchas gracias. Mucha suerte. Muy bien. Seguimos presentando. Te digo, Cari, que ella me podría ayudar con respecto al maquillaje, al peinado. Ah, vos también. Pero vos estás siempre linda, cuando yo no. Así que la vamos a presentar en este momento a Flavia, que viene al Gran Premio de la Cocina. Hola, Flavia. Hola. ¿Cómo va? Hola, Cari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, genial. Muy contenta de participar. Así que sos maquilladora y peinadora. Exactamente. Bueno, puede ser que acá te empiecen a pedir que los maquices y los peines. Oye, ya estuve ayudando. ¿Ya estuviste ayudando? Sí. Ah, muy bien. Me gusta eso. De verdad. En el casting dijiste que sos una persona muy perseverante. Sí, muy perseverante debido a mi condición. Yo soy una chica trans y formo parte del colectivo. Bien. Súper empoderada. Así que este es un nuevo desafío, pero también estamos ocupando lugares que antes eran imposibles. Por suerte. Por ejemplo, participar en un... Por suerte. Vamos avanzando y abriendo la cabeza y creciendo emocionalmente. Por suerte. Bueno, muy bien. Y se suma a qué equipo. ¿Te gustaría algún equipo? ¿Por el rojo? Mmm... Esa tenía... Ay, está relojeando. Está relojeando como vienen los chicos, ¿sabes? No, no, me da igual. Te da igual, entonces vamos a decirte por el rojo. Vamos con el rojo. Ahí, bien. Soy independiente. ¿Vos sos del rojo? Obvio. Ahí está, ven. Ahí está, ven. Venía, venía, venía. Ahí está, me gusta. Vino toda la gente de Avellaneda. Es espectacular. Te va a maquillar, te va a peinar y comparte la pasión por el rojo. Olvídate. ¿Qué más querés? Suerte, eh, Flavia, para vos también. Seguimos. Vamos a presentar a otra dama aquí en el programa, en el Gran Premio de la Cocina. Bienvenida, Ileana. Venga para acá. Ahí, mirá cómo entró. Baila, salgo, alegría. ¡Qué alegría! Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Estás contenta? No lo puedo creer. Bueno, creelo, pues estás acá. Hola. Muy bien, bienvenida. Bueno, qué bueno, qué bueno recibirte así y con esa alegría, con esa energía. Estamos bien. ¿No? Que contagia a todos. Ojalá. Sí, entró bailando, espectacular. Tengo que descargarlo de una manera. Está perfecto, está perfecto. Después voy con los cuchillos, así que... ¿Vos haces arte efímero? Para los que no saben, el arte efímero es el arte que se diluye en el tiempo, ¿no? O sea, que no permanece. Estoy nerviosa. Ah, que no pasa nada. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Así como la ven, que dice estoy nerviosa, ella dice que es muy sargento, ¿es verdad? Mi marido, dice. Ah, bueno, lo dice él. Soy muy buena compañera. Tendríamos que escucharlo. ¿Vos coincidís o no? ¿Vos pensás que tiene razón? Ah, ya. Soy muy buena compañera. Bien. Pero cuando las cosas no se hacen como se debería... Ojo, también me equivoco y lo acepto, pero las cosas se tienen que hacer bien. Bueno, eso que atiendan los del equipo con el que va a estar. ¿Cuál? Eh, el verde. Ahí está, se va para el equipo verde. Mucha suerte. Bueno, mucha suerte para vos, adelante. Ahí está. Seguimos presentando. Te digo, ya tenemos a la mayoría, pero faltan algunos y algunas y vamos a presentarla en este momento. Mientras se saluda el equipo verde, a Natasa. Bienvenida al Gran Premio de la Cocina. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Hay un dato importante. ¿Qué tal, Nati? Se vino muy futbolístico el tema hoy. Salimos de Avellaneda. Re futbolístico. Estamos ahí cerquita en la boca. Sí. Fanática de boca. Sí. Muy hincha de boca. Sí. Muy hincha de boca, pero además... Ella es de River, ¿sabías? Sí, es que siento como un... ¿Qué? Frío acá. Justo venía caminando y me venía acercando y digo... Eso te incluye en este aviso. Sí, sí, frío de los dos lados. No es que eso lo ve acá. Yo no quiero molestar a nadie, pero somos lo mejor en este momento. No, no, indiscutidos. Díganlo. Indiscutidos. Indiscutidos por el momento. Por el momento. Yo lo que viví con boca, vos no lo viviste todavía, así que... Yo te pico algo más. Y vos tampoco, o sea, vos sos joven y... No me preocupa. No lo viste nunca cambiando en los Libertadores, por ejemplo. Rey de copas. No importa. Sí, yo... Pero estamos en la cocina. Yo te digo, no te metas. No, no, vos te metiste en este terreno. A mí aplaste, no pasa. Los Zampini no se metan, le digo. Los primeros que vinieron acá... Ojo conmigo, porque me ven así, pero no me busquen. No me busquen, que me encuentran, ¿eh? Bien, bien, bien por boca, bien. Muy bien. Sabemos que no querés ir al equipo rojo. Uh, ah, por los colores, claro. Nunca rojo, pero viendo a ellos... Me encantaría estar en el rojo serio, obvio. Ah, ¿querés estar ahí? Sí. Ah, bueno. ¿Ustedes quieren que ella vaya para ir? ¿No querés ir ahí? No, en cualquiera de los dos. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, si quiere ir ahí con Boca, con River o Independiente, que vaya para ir. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Entonces, lucha suerte para vos. Bien, bienvenida. Y ahora es turno de Matías. Bienvenido al programa, amigo. ¿Todo bien? Hola, Matías. Bienvenido. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, por suerte. Bien. ¿Es cierto que estuviste viajando por distintos lugares? La verdad que tuve la suerte de viajar, sí, por Europa. ¡Epa! Recorriendo ciudades. ¿Fuiste a recorrer para aprender a cocinar de otras culturas o aprendí a cocinar a partir de vivir en otros lados? Sí, voy aprendiendo a medida que voy conociendo. Observando comidas, probando. Sí. Bueno, fue eso. Mejor ciudad, ciudad favorita que... Roma. 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 Lo tengo tatuado. Mirá, ahí está. ¿Cuántos tatuajes que tenés? Todo tatuado. Esto es todo lo que te viste. Un gladiador. Lo que te viste, cosas que tienen que ver con tu vida. Parte de mi vida. Sí, soy tatuador también. Perfecto. Bueno, vas a estar en el equipo verde. Muy bien, muy bien. Vaya y lo reciben los compañeros. Bienvenido. Mucha suerte para vos. Compañeros. Y ahora es momento de seguir presentando. Vamos con ella. Su nombre es Sabrina. Bienvenida al Gran Premio de la Cocina. Mirá cómo viene. Muy bien, Sabrina. Ya me cae bien, Sabrina. Mirá, mirá cómo viene con esa energía. Hola, Feli. Hola, Cris. Muy bien. Mucho gusto. Qué linda, qué simpática. Bueno, sí. Qué sé yo, se hace lo que se puede. ¿Sos así en líneas generales? Siempre, siempre. Siempre. La verdad que me gusta porque me parece que por más que uno tenga problemas, siempre está bueno demostrar a los demás que se puede decir. Sí, porque los demás no me van a resolver los problemas. Así que nada, siempre es buena onda, tratar de tirar para adelante. Con esto que acabás de decir, ¿tiene que ver que en el casting dijiste que sos como el ave fénix? Sí, sí, total. Me parece que... De haber pasado situaciones. Sí, situaciones, quizás no terribles, pero pasar situaciones y volver a renacer como el ave fénix, nada, me parece que todo se va. O sea, sí, uno se canta. Llegaste acá de esa manera, así que te felicito. ¿Querés saber tu equipo? Ay, sí, por favor. ¿Querés ir a alguno personal? Ay, la verdad que me encantan los dos porque los amo. La verdad que nos conocemos hace nada. Pero se quieren. Pero un grupo dividido. Después te digo algo, aparecen los problemas. Pero a este momento me estás todo bien. Sí, seguro. Bueno, pero bueno, ahora estamos todos juntos, estamos con nervios todos, obviamente. Pero bueno, Willy, yo estuve en todos los castings, la verdad. Con él, te gustaría. Así que me encantaría. Bueno, entonces vas a ir al ropa. Tocó así, no sabíamos lo de Willy, pero va a ser rival en esta estancia. Así que adelante. Muchas gracias. Mucha suerte, bienvenida. Suerte, suerte hermosa. Muy bien. Ya seguimos, va a haber ocho de un lado, ocho del otro. Lo seguimos conociendo. Están dapero es él. ¿Ah, sí? Lo vamos a presentar ahora, Alejandro. Bienvenido al Gran Premio de la Cocina. Hola, Ale. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo va, Cristian? ¿Cómo va, Feli? Muy bien. Bueno, un placer estar acá. Un placer. Una locura. Me encanta con la familiaridad con la que grabó usted. Una locura. Buenísimo. Bueno, sos estandapero. Sí, hago estandapero. Además, sabés muchísimo de música. Sé de música. Conocés en un programa de radio. Soy cocinero. Sí, igual no me conoce ni mi vieja, pero si hago todo eso... Bueno, pero hace todo eso. ¿Está bien? Sí, bueno. Se hace. Pero tiene canal 13, ahora es una locura. ¿Ahora puede? Ahora te vas a conocer a todo el mundo. Decime, ¿qué empezaste a hacer primero? O sea, de todo lo que hago, la cocina. ¿La cocina? Sí, con mi abuela, que le mando un beso, está en Tucumán. ¿Nombre? ¿Cómo se llama? Emilia. La abuela Emilia, en Tucumán, yo a los 10 años, miraba a Rigniano. Ella te mira, estoy con la zampiña, abuela. Claro, las novedades, mirá. Foto y video mandamos. Es una locura. Y empecé con ella, de empezar a cocinar, me pedía a cortarle las puntas a las chauchas para que no moleste a un costado. Bien, a colaborar. Y después, de a poco, fuimos metiéndonos. Y acá estamos. Muy bien. Bueno, bienvenido. Mucho voy a dar a elegir, porque ya está decidido. Sí, está básicamente... Ya está decidido. Igual, con el nervio que tengo, soy daltónico, así que me decías... Bueno, si manda a la izquierda o a la derecha, yo voy. Bueno, te tenés que ir para acá, porque tenés el de la derecha, el equipo rojo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Ay, querido, muy bien. Cuánta energía, qué buena onda que tienen los cocineros, todos hasta el momento. La verdad que sí, seguimos. Por favor. Me parece, vamos a seguir, porque además tienen que cocinar. Hoy van a estar cocinando ya, de entrada, que es lo que más quieren hacer. Lo presentamos, se suma al gran premio de la cocina, Gustavo. ¿Cómo dice? ¿Qué le va, amigo? Ahí viene. Mirá la pinta que tiene, Gustavo, la facha que tiene. ¿Cómo va? Se acerca. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Gustavo. Ya tiene voz de... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? ¿Presentate? ¿Todo bien? Bien, bien, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué os da? Ya está. Me gusta el tango, el carrol. ¿Qué joda de esto? Perdón. No, de rojo, pana. ¿Vos sos independiente? Rojo, como la sangre. Aclaramos que más allá de que sean de un equipo o del otro, no tenemos, después a la hora de cocinar, deciden jurado. Yo no decimos nada. ¿Nosotros? Pero a mí me quedan bastante mejor los independientes. Por supuesto. Nosotros queremos que ganen todos. Ahí está. ¿Es cierto que mamaste el amor por la cocina de tu familia? Sí, mi mamá y mi papá tenían un bodegón en los años 70. Cocinaba mucho, comida popular, comida de olla. Sí, sí, sí. Buena onda. Bien. ¿Y tu mamá? Mi mamá es cocinera y trabaja conmigo ahora. ¿Ah, sí? ¿Juntos? Tenemos una casita de comida, sí, trabaja conmigo. Bueno, qué lindo. ¿Viste? Bueno, la cocina es amor, decimos siempre, ¿no? Eso no puede faltar acá. Ahí está. Bueno, te comunico que vas a ir al equipo verde. Vaya, querido. Bienvenido. Mucha suerte. Ahí está. Vamos, Bush. Ahí está, se empiezan a saludar. Ya estamos llegando para conocer a todos, pero falta todavía. Y la presentamos, si te parece, Cari. Por supuesto. Ah, Cecilia, bienvenida al Gran Premio de la Cocina. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nerviosa? Bueno, es biológico, se les van a ir pasando los nervios a medida que vaya transcurriendo el programa. Ceci, ¿tenés tres hijos? Sí, así es. Y con el más chiquito, ¿hacés videos en la cocina? ¿Cocina con vos? Sí. ¿Qué edad tiene? Tiene cuatro años y cada vez que voy a hacer la cena, él se viene conmigo, se trae un escaloncito. Y se sienta a cocinar, sí. Y hacemos videitos para Instagram. Bien. ¿Cómo es la cuenta para saber? La cocina de Juanpe. Ahí está, la cocina de Juanpe. Juanpe, porque se llama Juan Pedro. Sí, así es. Y la experiencia de cocinar con el niño y que le guste, que le llame la atención, es genial. Está buenísimo, porque aparte cocina todo saludable y él participa de eso y come todo. Aprende. Come muy bien. Está bueno eso. ¿Los dos más grandes nada que ver con la cocina? Son nenas y sí, pero la grande sí cocina muy bien, solita. Bien. Sí, creo que se va a abrir su cuenta ya. Bueno, decime una cosa, ¿preferís algún equipo en particular? Por el color, el verde, por participantes. Ay, no, no, no sé. Bueno, ahí está, fácil. Pero bueno, dijo por el color, el verde. ¿Qué? ¿Debajo en el verde? Se lo digo, ahí está, perfecto, muy bien. Muchas suertes. Muy bien, muy bien. Y ya sí, llegamos al final. Es el último, claro. Hay un dicho, ¿no? Muy conocido, el que ríe último, ríe mejor. ¿Será el caso de él? No lo sabemos, pero sí arrancamos con saludarlo. Manuel, bienvenido al gran premio de la cocina. Hola, ¿qué tal? Hola, Maru. ¿Todo bien? Tranquilo. Hola. Sí, ¿todo bien? Tranquilo, barba. ¿Todo en orden? Alegre. Bien. Alegre. Una mensaje, alegre. Sí, estoy bien. Me trata. Bueno, sos el último. Sí. Si se rechazan, los últimos serán los primeros. Pero, como sos el último, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Te ves ganador de esta sexta temporada del gran premio de la cocina? Sí, es la idea para venir acá, vine acá, pero de ahí a ser el ganador no lo sé. No sé cómo cocinan los demás, no los conozco, no sé cómo voy a desempeñar acá. ¿Y de vos qué podés decir? Yo vine a ganar y yo me siento cómodo con las posibilidades de ganar, obviamente. Perfecto. ¿En dónde sentís que estás mejor en la cocina? ¿Lo salado, lo dulce? Ah, en lo salado. En lo salado. Sí, yo creo que sí. Bien. Bueno, excelente. ¿A vos te quedan delantales ahí? No, che. No te quedan nada. Entonces vas al rojo, amigo. Sí, quedó el último, así que te vas para allá. Muchas gracias. Mucha suerte, Maru. Un aplauso para los 16 cocineros que arrancan esta sexta temporada. Muy bien, ¿eh? Son 16. Sí. Lo que podemos saber es que uno de ellos va a ser el ganador y se va a llevar los 400.000 pesos. ¿Quién será? Uy, hay un largo camino por recorrer. No tenemos ni idea.